Hola, ¿qué tal? Soy Caleb Ortiz, ProMaster Organic Nails. En esta ocasión quiero presentarte un diseño con inspiración floral, que estoy seguro que te encantará y que podrás llevarlo fácilmente a tu mesa de trabajo. Acompáñame a realizarlo. Los materiales que voy a utilizar son Protein Bone, Perfect Form, Acrílico Natural Cover Peach, Acrílico Cristal Extra Dry, Monómero, Color Fog de Etheric Collection, Dryada y Pegasus de Mythos Collection, Sinal Art Pintura Acrílica Negra, Malva, Carmin Claro, Verde Nilo, Morada, Sinal Art Pincel Liner 00, Lima Zebra Professional 100-100, Synergy Wipe, Gazas, Bloom y LED V-Lamp 48W. Para comenzar con el diseño, previamente preparé la uña plástica de la ProHan. Coloqué una Perfect Form, si tú podrás apreciar, vamos a trabajar una punta Russian Almond. También apliqué una capa muy delgada de acrílico cristal de secado rápido. Esto me va a permitir tener una superficie uniforme. Para comenzar con el diseño, utilizaré primeramente el color de Etheric Collection, el color Fog. Además, también monómero totalmente limpio y pincel número 8. Voy a tomar monómero para tomar una perla suficiente, esperando siempre a que esta tome consistencia y la voy a colocar al centro de la uña. Voy a ir presionando para con este color voy a realizar la técnica de reversa. Te recomiendo que en esta ocasión alarguemos mucho más la reversa, presionando lentamente el acrílico y sellando perfectamente las anclas de tensión. Ahí está una vez alargada y voy a delinear perfectamente la línea de sonrisa. Recuerda que al hacer este tipo de punta, nuestra técnica de reversa tiene que ser angosta, para que pueda tener simetría. Voy a tomar una segunda perla para sellar el área de la línea de cutícula. Coloco, presiono, llevo lentamente el acrílico para sellar la línea de cutícula, presionando muy lentamente y empiezo a barrer hacia la línea de sonrisa. Utilizaré dos acrílicos de la colección Mythos, el color Driada y el color Pegasus, los cuales los voy a aplicar en la punta. Voy a tomar un poco del primer color, Driada, espero este siempre que tome consistencia y lo voy a colocar para sellar perfectamente el ancla de tensión. Y lo voy a difuminar un poco hacia punta. Voy a ir marcando perfectamente los faldones para que podamos obtener una aplicación más precisa, limpiando perfectamente. Ahora voy a tomar una segunda perla para cubrir esta ancla. Siempre será importante que estés retirando la humedad del pincel y presionando el acrílico. Llevándolo lentamente hacia punta. Si es necesario, limpia la línea de sonrisa. Te recomiendo limpiarla con la pura punta del pincel. Te recomiendo siempre presionar el pincel para obtener siempre aplicaciones delgadas. Ahora voy a tomar el color Pegasus, una perla, para colocarla en la punta. Te recomiendo mover la uña para que tú puedas tener una visión muy clara de dónde va a ir colocado el acrílico. Recuerda que este estilo de punta lleva un resaque a 45 grados, lo cual necesito marcarlo desde que coloco el acrílico. Ahora utilizaré Sinalard, pintura acrílica en color negro. Apoyándome de un cristal, coloqué una gota, agua purificada y un pincel liner doble cero. Para empezar a realizar, como les mencioné al principio, una idea floral. Voy a ir trazando algunos pétalos. Te recomiendo al utilizar la pintura acrílica que sea en pequeñas proporciones para que los trazos no salgan gruesos. Y voy a continuar haciendo otro tipo de flor o rosa con movimientos, los cuales tú puedes idear incluso diferentes tipos de flores, rosas o incluso hasta figuras abstractas que tú domines. Pero siempre te recomiendo utilizar un poco de producto, en este caso pintura acrílica, para que tu aplicación se vea mucho más fina. Voy a permitir secar unos segundos para ahora darle textura. Ahora utilizaré cuatro colores de Sinalard pintura acrílica, el color malva, carmín claro, verde nilo y morado, los cuales ya coloqué una gota y voy a empezar a darle textura. Primeramente, con el color malva, voy a tomar una pequeña porción, voy a empezar a rellenar los pétalos con muy poca pintura acrílica, para que posteriormente no no exista algún tipo de rame y sea mucho más preciso. Si tú puedes observar, estoy dejando el centro completamente libre de pintura. Limpio el pincel, porque aquí voy a trabajar con el color carmín y voy a trabajar un tipo acuarela. entonces será necesario colocar un poquito de producto, limpio el pincel y una vez limpio, solamente difumino el color. Así lo voy a hacer. En los tres pétalos deposito un poquito de producto y queda difuminado. Ahora voy a continuar con el color verde en hilo para rellenar las hojas. y podrás notar con una sola carga de pintura es más que suficiente para obtener nuestro resultado. Voy a hacer el mismo procedimiento en la siguiente flor. Voy a pintar el centro en color malva. Algunos pétalos y así voy a continuar hasta terminar de rellenar esta flor. Voy a esperar un poco a que seque la pintura para ahora sí encapsular. Ahora vamos a encapsular con acrílico cristal de secado rápido monómero totalmente limpio y pincel número 8. Voy a tomar líquido lo voy a sumergir para tomar una perla suficiente siempre esperando a que esta tome consistencia y la voy a colocar en el centro de la uña. voy a llevarla hacia la línea de sonrisa y siempre presionando el acrílico. Voy a tomar una siguiente perla para encapsular primeramente el diseño. siempre ajustando siempre ajustando el acrílico para que este quede totalmente uniforme. Voy a tomar una perla más pequeña para sellar la línea de cutícula. Aquí te recomiendo ejercer una ligera presión para que quede perfectamente bien sellado. Y así voy a continuar encapsulando hasta llegar a punta. Una vez seco por completo el acrílico vamos a desprender la forma para escultura desprendiendo siempre la parte baja y jalando o estirando hacia abajo. Así evitaremos lastimar la uña natural de nuestra clienta. Ahora vamos a darle cuadratura con la lima Zebra 100 Professional limando primeramente faldones bajos. Siempre será importante mover la mano de nuestra clienta. Posteriormente laterales completamente recto. Línea de cutícula en un solo sentido. Posteriormente superficie ejerciendo siempre este movimiento horizontal. y por supuesto la punta. ¿Recuerdas que realizamos un rezaque? Entonces solamente hay que marcarlo con la lima y así terminamos de darle cuadratura. Ahora con la lima Spongy Professional 180-180 voy a retirar todas las rayaduras que haya dejado el abrasivo anterior. Siempre faldones bajos superficie y punta. ahora voy a retirar polvo con un cepillo para manicure y una gas empapada de Synergy White para limpiar todo excedente de polvo incluso por la parte baja. Ahora vamos a darle terminado a nuestro diseño aplicando primeramente una capa muy delgada de Protein Bone en la línea de cutícula para ahora sí colocar nuestro gel sellador Bloom. Voy a sellar desde la línea de cutícula muy lentamente hasta llegar a punta. Giro la brocha para sellar laterales faldones bajos y por supuesto la punta para llevarlo a curar en V-Lamp por 30 segundos. Una vez curado retiro de la lámpara y recuerda siempre consentir a nuestras clientas con aceite para cutícula y un ligero masaje y es así como queda este diseño. Recuerda que como vimos en el diseño al tú poder utilizar Sinalar pintura acrílica puedes utilizarla encapsulando o sobre la superficie. Síguenos en nuestras redes sociales soy Caleportis y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!